¡Ey! ¿Te acabas de dar cuenta que el juegazo Star Citizen existe? ¿Te acabas de dar cuenta de que este juego es impresionante? ¿Acabáis de llegar a nuestro canal por primera vez? ¿Estáis buscando contenido en español? Pues, ciudadanos y ciudadanas... Yo soy Anubis... Y yo soy Marcian... ¡Bienvenidos al hangar! 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 ¡Ey! ¿No conocías el juegazo de Star Citizen? ¿Te acabas de dar cuenta de que este juego es... ¡La polla! ¡La polla! ¡Somos la polla!